La situación que viene manejando, que no es nada fácil para usted, la elección de personal y controlador, pues viendo el tiempo que ya está encima, los pocos días hábiles que dio la misma norma, ¿qué están pensando ustedes hoy? No, nosotros vamos a continuar con el proceso. Eso es lo que la ley a nosotros nos faculta. Es decir, el tema de personeros, ¿cierto? La ley facultó a los concejales salientes, a la mesa directiva, a que adelantaran el trámite de concurso e idoneidad. Y le corresponde a los concejales nuevos, ¿cierto? Hacer la entrevista. La anterior mesa directiva se extralimitó en sus funciones y llegó hasta la entrevista. Tema que, pues, a todas luces no se puede permitir. Y para eso fue que se hizo la suspensión de este contrato. Entonces, en vista de ese tema, ya le corresponde a la mesa directiva hacer las entrevistas, sale como que hay una resolución 005, y hacer el ponderado y mirar a ver quién de ellos es el que tiene mayor puntaje para tales efectos y el consejo llegar y tener que necesitar y como lo explica la ley. En el caso de Contraloría, pues, seguimos analizando el tema. Ahora, se habla de convocatoria y la anterior mesa directiva hizo, fue concurso de mérito. Han parados en un concepto de ley que se llama Analogía de la Norma. A la Analogía de la Norma se le aplica aquellas leyes que tienen muchos vacíos, pero la ley que estaba estructurando el tema de la Contraloría es muy clara. Habla de convocatoria. ¿Qué es convocatoria? Hágase convocatoria para recepcionar hojas de vida, personas aspirantes al Contralor municipal. Y se abren y se reciben hojas de vida. En ningún momento se dijo que tenía que hacerse un examen de indoneidad ni un examen académico. Eso no se dijo en ninguna parte. En el seguimiento que hemos hecho en las sesiones, no conocían ustedes ningún tipo de información, aunque ustedes ni del consejo anterior. Hasta ahora se la entregan, ustedes ya las tienen en sus manos, son mil y pico de folios. ¿Cómo hace cuando estamos a dos o tres días de esta lección para leerlos? Lo que yo necesitaba saber era cómo habían hecho el contrato del Consejo Municipal con la CON. Yo con eso me llené de argumentos. ¿Cierto? Necesitaba conocer el porcentaje que llega cada uno de los candidatos. Y necesitaba saber cuáles son los procedimientos que utilizaron para hacer la escogencia tal. Con eso ya no nos podemos tener luces amparados en la ley y en los conceptos que nos han dado toda la sentencia C-105 del 2013 y todo más que trata como de esclarecer ese tema. Mañana es precisamente la entrevista con los aspirantes a la personalidad. ¿Qué están pensando ustedes en esta entrevista? No, yo confío plenamente en la mesa directiva, yo confío en todo el procedimiento que ellos van a hacer y esperar que hagan un análisis de este tema, ¿cierto? Los candidatos, los aspirantes como tal. ¡Suscríbete al canal!